¡Suscríbete al canal! Quiero poderte casar mi esposa. ¿Casarme yo contigo? Eso no está en mis planes. ¡Y ahí te va con mi compa Juan Rubio! ¡Vuelo, tigreo, gato, viejo! ¡Ámonos! Perdón, prenda del alma Que venga a tu ventana Pero es por despedirme Porque me voy mañana Dios, vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importó nada ¡Ahí le va compa Bruce! ¡Y es la luminosa prima! En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importó nada